Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectura. En esta sesión vamos a leer el episodio número 13 del niño con pijama de rayas. Voy a compartir pantalla desde mi ordenador para que lo veáis. Cuando esté compartiendo mi pantalla me aviséis si lo veis o no. ¿Lo veis ya? Sí. Voy a ampliar un poquito la pantalla para que lo veáis todos. Paki, puedes empezar tú a leer. ¿Ahora mismo? Sí. Durante varias semanas Bruno seguía saliendo de casa durante que se marchaba al profesor Lish. Y madre estaba acierta, daba largos paseos por la alambrada para reunirse con Smuel, que casi todas las tales estaban esperándolo allí, sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Sigue leyendo ese último párrafo. Una tarde Smuel apareció con un ojo morado. Y cuando Bruno le preguntó qué le había pasado, él no le quiso contar. Nada, Bruno pensó que en todas partes había chulo y que con uno de ellos le había pegado. Quería ayudarle, pero no sabía cómo hacerlo. Espera, que voy a ponerme, voy a acibar a más gente. Sí, sí, se escucha. Hola, Teresa. Hola, Teresa. Hola. Hola. Estamos leyendo el episodio número 13 de Niño de pijama de rayas, Teresa. Ahora estoy compartiéndolo con mi ordenador en la pantalla. Vale. Vale. Teresa, ¿puedes continuar tú? Ay, Dios. Aquí, donde pones todos los días, Bruno. Todos los días Bruno le preguntó a Samuel si podía ir al otro lado de la alambrada, colocándose por debajo, para que así pudieran jugar juntos. Pero Samuel siempre decía que no, que no le parecía buena idea. De todas maneras, no entiendo por qué tiene tanta gana de venir a este lado, porque es muy desagradable, le dijo Samuel en una ocasión. David, te toca a ti. Voy. ¿Dónde pone un día Bruno? Un día Bruno le preguntó por qué todos los que vinían al otro lado de la alambrada llevaban el mismo pijama de rayas y la misma gorra de tela. Fue lo que nos vieron cuando llegamos aquí y, además, se quedaron con toda nuestra ropa, explicó Samuel. Y nunca te apetece ponerte otra cosa cuando te levantas por la mañana. Seguro que tienes más ropa en el armario. Y a mí no me gustan las rayas, dijo Bruno, aunque en el fondo no era de todo cierto, porque estaba harto de tener que ir siempre vestido con camisas, corbatas y zapatos, que le apretaban mucho a él. También le gustaría ir siempre con el pijama de rayas, como su amigo Samuel. Bueno, voy a admitir más gente en el club de lectura. Voy a admitir a Juan de Murcia. Bien, ya. Ahora te toca, Mónica. Vale, voy. Unos días más tarde, Bruno se despertó. Miró... Ay, perdón, me he equivocado. Miró por la ventana y vio que por primera vez que estaba en la nueva casa, llovía de manera muy abundante. La lluvia comenzó por la noche. Bruno pensó que ese ruido le había despertado. A la hora del desayuno seguía lloviendo y siguió lloviendo durante las clases de la mañana y a la hora de comer y durante las clases de geografía e historia del arte, de la tarde. El hecho de que... Sigue leyendo hasta aquí, Mónica. Vale, vale. El hecho de que no parara de llover era una mala noticia para Bruno, porque no podía salir de casa ni ir a ver a su amigo Samuel. Ahora te toca omiguar, Castilla-La Mancha. Así, pues, se tumbó en su cama y corrió un libro para leer, pero no se podía concentrar. De repente entró su hermana, Gretel, la tonta de remate, que no tenía ganas de jugar con su muñeca. No solía entrar en su habitación, pues en su tiempo libre prefería cambiar de sitio una y otra vez su colección de muñeca. Sin embargo, el mal tiempo le había quitado la gana de jugar. ¿Quién quiere? Preguntó Bruno. Menudo recibimiento, dijo Gretel. Estoy leyendo, comentó Bruno. ¿Qué ley? Preguntó Gretel. No, no, sí, esto, voy a ver si a mí tengo gente más, que hay gente más en la lista de espera. A ver. En el, en el, en el, bien, ya estoy. Ahora le toca el turno a Haka Garati. Bueno, quien enseñó la tapa del libro a su hermana para que pudiera ver la portada. No, es nada aburrido. Es una aventura, es mejor que las muñecas. Contestó Bruno. ¿Qué haces? Repito Gretel. Y acá, ya te lo he dicho, estoy intentando leer el nombre de Texas, contestó Bruno. La banda de Bruno nunca hacía nada, no era como él. Tenía venturas, ahí se volvía a su bares. Y me había encontrado un amigo. Era casi, nunca salía de casa. Bien, ahora te toca Aspadeza, Galicia. Aspadeza, Galicia, te toca. Vale, sí que no. A pesar de las dudas permanentes, debe haber determinados momentos que los dos hermanos discutirán para intentar tomar amigos y hablar con otras personas. Sigue leyendo. Voy a ver si está aquí Antonio o no. Entonces, le toca a ver si no está Antonio. Le toca a ver a Jesús. Jesús, ¿estás ahí? ¿Qué? 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 Jesús no está. Entonces, Juan, te toca a ti ahora. Juan, activa el micro. Juan, es donde yo también, que te toca a ti ahora mismo, a leer. Yo también odio la lluvia. Ahora podría estar con mi amigo Samuel. Juan, creerá que me he olvidado de él, dijo Bruno. Sin pensar en lo que había dicho, ya que su hermana no sabía nada de la relación de una amistad que había entre Bruno y Samuel. Nada más, pregunté en nombre de Samuel. Bruno se arrepintió, pero ya la tarde. ¿Con quién dices que podrás estar? Preguntó Urete. ¿Qué dices? No te escucho bien. Puedes repetirlo, dijo Bruno, tratando de sacar tiempo para pensar un día. Una respuesta conveniente. Ahora, Mónica, te toca a ti. Voy. Voy. Sí. ¿Qué? ¿Con quién dices que podrías estar ahora? Insistió Urete. Con nadie, me dijo Bruno. Yo no he dicho nada, respondió Bruno. Urete insistió en que Bruno le había dicho que tenía un amigo. Y Bruno tenía dudas. No sabía qué hacer. Si contarle la verdad a su hermano o mentir. Por una parte, su hermana y él tenían una cosa fundamental en común, que no eran adultos. Además, era muy probable que ella se sintiera tan sola como él. David, te toca a ti. Voy. Por otra parte, Samuel era su amigo y no él de su hermana. Y no quería compartirlo con ella. Así que decidió no contarle la verdad e inventarse una pequeña mentira. Tengo un nuevo amigo. Es un amigo nuevo, al que veo todos los días y ahora debe estar esperándome. Pero no puedes contárselo a nadie, le dijo Bruno. ¿Por qué? Le preguntó su hermana Gretel. Ahora, Paki, te toca a ti. Voy. Porque es un amigo imaginario. Y jugamos juntos todos los días, le contestó Bruno. Me trasló la boca, se quedó mirando y se echó a reír. Y le dijo que ya era un poco mayor para tener amigos imaginarios. Continúa, Paki. Bruno trató de seguirse avergonzado porque la mentira fuera más creíble. Y Gretel no sospechaba nada y consiguió a sonrejarse. ¿Sigo? Sí. Vaya, te has puesto colorado. Se asombró Gretel. Porque no quería contártelo, dijo Bruno. Un amigo imaginario. Desde luego, Bruno es tonto de remate, le dijo Gretel. Omiguar, te toca ahora a vosotros. Bruno, en ese momento, página 95. Sí, ya. Bruno en ese momento sonrió porque sabía dos cosas. Una, que Gretel se había atargado su mentira. Y otra, que la tonta de remate era ella. Déjame en paz. Estoy leyendo, ¿vale? Digo Bruno. ¿Por qué? No cierra los ojos. Y deja que tu amigo imaginario te lea el libro. Ah, no te cansarás tanto, preguntó Gretel. Nario imaginario. Te lea el libro. Así no te cansarás tanto, preguntó Gretel. Contenta por haber encontrado algo con que hacer enfadar a Bruno. Jaca, gárate, os toca a vosotros. A lo mejor le... Tira todas tus muñecas por la ventana, dijo Bruno. Bruno, si haces eso, te arrepentirás. Cuéntame, ¿qué hacías tú con mi amigo imaginario? Y tú, preguntó Gretel. Bruno, apetecía hablar un poco de Samuel. Bueno, me pareció que Gretel podía ser una buena manera hacerle sin tener que decirle la verdad. Aspareza, os toca a vosotros. Un poco, Leo. Aspareza, Galicia, os toca a vosotros. Vale, sigue en Mercedes. Sí. 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 Ahora, de todo que a turno, a Juan. Vaya, suena divertidísimo. Ojalá poda me mirar imaginario. Siguió burlando secretos. Y ayer me contó que hace varios días que no ven a su abuelo. Y que nadie sabe dónde está ahí. Y que cuando pregunta por él, su padre, se echa a llorar. Y abraza con fuerza, dijo Bruno. Teresa, te toca a ti. Ah, yo, vale. Bruno se daba cuenta de que estas cosas eran las que le explicaba Samuel. Pero que hasta entonces no había vertido lo triste que debían ser para su amigo. A decirla en voz alta. De repente, se sintió muy mal por no haberle intentado animar a Samuel. En lugar de ponerse a hablar de tontería como jugar a los exploradores. Si su padre se entera de que habla conmigo imaginario, te echará una buena bronca. Creo que debería dejarlo, dijo Gretel. ¿Por qué? Preguntó Bruno. Porque no es sano. Es el primer síntoma de la locura, contestó Gretel. Bien, ahora le toca, voy a ver quién está aquí. Ahora mismo le toca el turno a ver Mónica. Vale. Sí. Vale, bueno. Me parece que no puedo dejarlo. Me parece que no quiero, dijo Bruno tras una causa. Bueno, tú verás. Yo en tu lugar no se lo contaría a nadie, dijo Gretel. Cada vez más simpática. Bueno, supongo que tienes razón. No se lo dirás a nadie, ¿verdad? Preguntó Bruno a su hermana. A nadie, solo a mi amiga y a mi madre, contestó Gretel. ¿Tú también tienes una? Preguntó Bruno. Eh, y David, te toca a ti. Voy. Vale, lo de abajo, ¿no? Sí. Es broma, por favor. Pero si tengo 13 años, no puedo comportarme como una cría, contestó Gretel. Gretel salió de la habitación. Bruno la oyó hablar con las... Muñecas en el dormitorio del otro lado del pasillo. Bruno más tranquilo intentó concentrarse de nuevo en la lectura, pero había perdido el interés y se quedó viendo la lluvia y pensando en Samuel. Bueno, ya hemos terminado el episodio 13 del niño en el pijama de rayas. Ahora mismo os vamos a hacer unas preguntas. Paqui, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? ¿Qué tal te ha parecido la conversación entre Bruno y Gretel? Bien. Eh, David, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Bien. ¿Qué te ha parecido la conversación entre Bruno y Gretel? Bien. Eh, Aspareza, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Aspareza, Galicia. ¿Qué parte os ha llamado más la atención? Mónica, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Pues bien. ¿Qué parte te ha parecido la conversación que tenían Gretel y Bruno? Pues muy bien también. Se nota que se entendían. Eh, Omiguar, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Ha gustado. Sobre todo cuando le preguntan con quién quiere quedar. ¿Qué tal os ha parecido la conversación que llevaban Gretel y Bruno? Eh, Jaca, Gárate, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? La imaginación de su amigo imaginario. Eh, ¿qué te ha parecido la conversación entre Bruno y Gretel? Muy bien. Eh, Teresa, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Me ha parecido estupendo. ¿Qué te parece el papel que han tenido entre Bruno y Gretel hablando? Pues me ha parecido estupendo, pero la hermana quería saber mucho de su hermano, a ver con quién, con quién amigo se estaba juntando y todo eso. Pero que la hermana quería saber la verdad, pero el hermano le invitó a su hermana para que estaba hablando con un amigo imaginario para que no se enterara su padre. ¿Qué tal te ha parecido la conversación entre Bruno y Gretel? Pues muy bien, me ha parecido estupendo. Juan, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Interesante. ¿Qué tal ha parecido la conversación entre Bruno y Gretel? Interesante. Bien, ya hemos terminado de leer el capítulo 13 de Niño de Pijama de Rayas. Ahora voy a dejar compartir, ahora os voy a decir el próximo, la próxima fecha de Club de Lectura. La próxima fecha va a ser el día 30 de junio a las 4 de la tarde. Y vamos a leer el episodio 14 y 15. Vamos a leer dos episodios de Niño de Pijama de Rayas esta vez. En los episodios 14 y 15 para el día 30 de junio. Vale. Vale. Sí. Y luego ya la próxima fecha, ya después del 30 de junio, va a ser el día 14 de julio. Y el día... Ah, sí, casi mi cumpleaños, que mi cumpleaños es el 18 de julio. Sí, sí. Y el día 14 de julio, 14 de julio, leeremos los episodios 16 y 17. Vale. Vale. Y ya, y ya, el 14 de julio es ya la última fecha, antes de irnos a septiembre, y ya, directamente. Vale, acuerdo. Gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.